Coahuila enfrenta una sequía atípica, la peor de las últimas siete décadas. La Comisión Nacional del Agua corrobora el fenómeno de sequía atípica, impredecible y no recurrente para los 38 municipios del estado en Coahuila. José Guillermo Barrios, director local de Conagua, explicó que en los meses de abril, mayo y junio de 2011, la mayor parte de los municipios de Coahuila registraron cero milímetros de precipitaciones pluviales en 32 de los 38 municipios. Prácticamente en estos meses, con algunas excepciones, que hubo muy poca precipitación, prácticamente vemos cero milímetros en prácticamente todos estos municipios. Informó que, por ejemplo, en Saltillo, la media en estos tres meses es de 16, 31 y 45 milímetros de agua, y en este año registró ceros. Al centro del estado, en municipios como Monclova, la media es de 22, 40 y 41 milímetros, y tampoco cayó nada de agua. Ya las acciones conducentes, una vez reconocido este fenómeno, pues ya son otras instancias, que se trata de ayudar a todas las personas que sean afectadas presentes por estos fenómenos, que quiénes son, agricultores, ganaderos, entre otros. Pero la situación en el campo es más difícil de lo que parece, aseguran los agricultores. Según la Comisión Nacional del Agua, de octubre de 2010 a abril de 2011, las lluvias en todo el país han sido muy escasas, por lo que se considera el periodo más seco en los últimos 70 años. ¡Gracias!